Hoy, en la Hora del Cuento, conoceremos a Don Quijote de la Mancha. Aquí se retrata, de barba y pelo de plata, a Don Miguel de Cervantes, hombre de pluma importante. En Lepanto combatió y una mano allí perdió. Por eso lo llaman el Manco de Lepanto. Por asuntos de dinero, en la cárcel lo metieron y allí, a la luz de una vela, escribió una gran obra. Don Quijote la llamó y pronto fama le dio. Don Quijote nació en la Mancha. Este caballero, dueño de un caballo y un perro, vive con una sobrina y un ama que le cocina. A todas horas leía libros de caballerías. De leer mucho y dormir poco, dicen que se volvió loco. Y quiso ser caballero para recorrer senderos. Por eso buscó un escudo y una espada. Así tuvo por fin su armadura. Aunque Alonso se llamaba, otro nombre buscaba. Decidió ponerse un mote y eligió el de Don Quijote. Encilló a un caballo viejo, todo huesos y pellejos. Rocinante lo llamó. Don Quijote, a lomos de Rocinante y cubierto con una armadura, media España recorre, en busca de malvados, a los que derrotar, y viudas y huérfanos, a los que socorrer. Don Quijote llevaba consigo su lanza y a su lado a Sancho Panza, que era un pobre labrador bondadoso y hablador sencillo de poca estatura y mucha barriga. Su escudero lo nombró. Don Quijote a deshacer en tuerto se dedica y Sancho Panza, con los refranes, hacerle entender trata. Sancho Panza, fiel compañero de Don Quijote en sus aventuras, va montado en su modesta montura. Rucio lo llama Sancho Panza. Una moza de una aldea fue su dama Dulcinea. Don Quijote quiere honrar a Dulcinea, y comienza una pelea. Pero un mozo bruto y malo, el cuerpo le molió a palos. Por allí acertó a pasar un vecino del pueblo y al comprobar lo que pasa, lo llevó en un asno a su casa. Su ama, su sobrina y el cura le reprochan su locura, pero al curar sus heridas preparó nueva salida. Llevados por sus locuras, buscan nuevas aventuras. Si Don Quijote pelea, piensa siempre en Dulcinea, y Sancho Panza en Teresa y en vino y en buena mesa. Pero su suerte fue fatal, y todo les sale mal. El caballero ayuda a necesitados, generoso y esforzado. A cambio de sus desvelos, caballero y escudero terminan siempre en los suelos. Cuando el sol amanecía, salió de su casa un día, y se fue por la llanura en busca de una aventura. Que era un castillo creyó una venta que allí vio. Por la noche, junto a un pozo, veló sus armas con gozo. De día el ventero lo convirtió en caballero. Va contento a lomos de rocinante, pues ya es caballero andante. Y ayudará al oprimido, y a viudas y desvalidos. Busca gloria al caballero, y el escudero, dinero. A lomos de rocinante y rucio, de pronto, junto al camino, ven unos viejos molinos. Mira, Sancho, allí delante, unos feroces gigantes. Señor, que esos son molinos de viento, no cometáis desatinos. Y aunque Sancho Panza le advirtió, Don Quijote no lo oyó. Con valor y atrevimiento, fue hacia un molino de viento. Arremetió con su lanza y el aspa al viento le lanza. Don Quijote dolorido quedó en el suelo tendido. También tuvo grave daño por luchar con un rebaño. Lucha con furia y sintino contra pellejos de vino. Y para más emoción, hasta se enfrentó a un león. Otra vez en una venta no quiso pagar la cuenta. Y aunque al final no pelean, el buen Sancho lo mantean. Unos duques entreguiños los engañan como a niños. En un caballo de madera fueron a toda carrera. Montados en clavileño, volaron como en un sueño. Y para más calamidad, a presos dan libertad y les pagan con maldad. Don Quijote cierto día deja la caballería. Le van pesando los años y también los desengaños. Con el cuerpo magullado, vuelve hasta el pueblo cansado. Dice que ya no está loco y que se va poco a poco. Pide un cura y testamento y se lo dan de momento. Se despide el caballero de sus vecinos y el escudero. Y junto a su sobrina y ama, murió tranquilo en su cama. Y aquí termina la historia de este caballero andante, que montado en Rocinante, alcanzó gran fama y gloria. Y hasta aquí la hora del cuento de hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!